Bueno, sí, tuvimos la información de que llegó un escrito de algún tipo, algún docente. Esta información estamos primero que todo evaluándola, estamos verificándola con su veracidad para confirmar si hay algún grado de compromiso de alguna persona que esté, que haga parte del claustro educativo o es alguna persona externa del claustro educativo. Sin embargo, nuestros investigadores ya están haciendo un seguimiento y verificando con el fin de evitar que se llegue a presentar algún tipo de acontecimiento. La invitación, primero que todo, por favor, instáurennos la denuncia. Es la fuente principal, el argumento principal para poder iniciar un proceso investigativo. Hasta ahora nos han llegado esta información, pero hacemos una invitación clara a los afectados para que confíen en su policía nacional. Tenemos dispuesta a las 24 horas del día un grupo especial de policía judicial, de investigadores, para reducir y mitigar todo este tipo de riesgos. De esta manera, poder entrar y contextualizar lo que sucede y lo que pasa respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que suceden en este claustro educativo. Gracias. Gracias. Gracias.